Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que se están sumando a este espacio del ciclo de conversaciones constituyentes en el Campanil que organiza la Universidad de Concepción a través del programa constituyente en conjunto con la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y a la red Alumni UDEC. El ciclo de conversaciones y el propósito que tiene es abordar diversos temas que son de interés público en el marco del proceso constituyente que está en su etapa de cierre ya que en unos días más conoceremos la propuesta definitiva de nueva constitución. Y como Universidad de Concepción y fiel a nuestra vocación y tradición de vocación pública, seguimos comprometidos con mantener instancias de participación de la comunidad en encuentros para fomentar espacios de reflexión y que difundan las propuestas elaboradas por la Convención Constitucional. Queremos invitar a la comunidad a estar informada sobre las etapas del proceso constituyente, sus avances y contenidos para votar informados, informadas en el previsito de salida del próximo 4 de septiembre de este año. Damos inicio al coloquio de hoy que hemos denominado Sistema Económico y Medio Ambiente en la Nueva Constitución. Este conversatorio está siendo transmitido por Facebook Live UDEC y Facebook Live Alumni UDEC y quedará grabado en nuestros sitios institucionales alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl. Las y los invito a compartir en sus redes sociales con hashtag Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC y Foro Constituyente UDEC. Este encuentro es una conversación entre las y los panelistas invitados, pero también con quienes se suman a través de las diferentes plataformas de nuestra universidad. Les invitamos a quienes están hoy en la plataforma Zoom Reuna a dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas en ese chat que está ubicado en la parte inferior de su pantalla y a quienes nos siguen a través de Facebook canalizar sus preguntas en el chat de comentarios. Queremos saludar a las y los panelistas de esta jornada a quienes les agradecemos por su participación para reflexionar en conjunto con sus propias miradas sobre las propuestas de la Convención Constitucional en el ámbito del sistema económico y medio ambiente. Queremos saludar a Gladys Vidal, a Nicolás Perroné que está con nosotros conversando desde Valparaíso y a Cristian Echeverría. Así que muchas gracias por sumarse y aceptar nuestra invitación para participar en este conversatorio. Para iniciar este encuentro quiero dejar con ustedes a la directora del programa Foro Constituyente de la Universidad de Concepción y además nuestra vice-rectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio la doctora Jimena Gocci. Gracias Moira. Muy buenas tardes a quienes acompañan en este nuevo webinar del ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil. Como siempre en primer lugar un agradecimiento y reconocimiento al trabajo de Moira y el equipo de colaboradoras que hace posible que tengamos esta actividad. Y hay, por cierto, también a quienes hoy nos acompañarán como panelistas y moderadoras, las profesoras Gladys Vidal y Alejandra Ster y los profesores Cristian Echeverría y Nicolás Perroné. Un gusto saludarles y agradecer a nombre de la universidad su vice-rectoría que nos puedan acompañar en esta actividad. Como ya lo anunciaba Moira, este ciclo hace parte de la proyección de esta vocación pública de la Universidad de Concepción comprometida como en tantos otros procesos de la historia con aquellos momentos que son históricos para nuestro país. Y sin duda, el 4 de septiembre ya claramente está inscrito en la historia de nuestro país, cualquiera sea el resultado. Y sin duda, los cambios constitucionales y en muchos de los temas que están en la propuesta, más allá de ese resultado, ya están instalados en la necesidad de los cambios que nuestra sociedad y nuestro país requiere. El tema del que vamos a escuchar diferentes miradas o reflexiones desde trayectorias diversas, es uno sin duda que además nos viene convocando hace bastante tiempo y desde esa perspectiva hemos creído que era un buen tema para este ciclo. Yo quisiera además anunciar y aprovechar esta oportunidad para comentar que la Universidad de Concepción está desarrollando además una serie de iniciativas para el periodo julio-agosto a partir del término de la Convención Constitucional, su funcionamiento y de conocer el texto definitivo desde el 4 de julio. En particular, realizaremos desde el 18 de julio, y dejo abierta la invitación a todas las personas, no solo de la comunidad UDEC, sino también de nuestras regiones, Bío Bío y Ñugle y de todo el país, a un curso abierto, online y asincrónico para las personas que quieran informarse sobre el texto constitucional en una versión que abordará los distintos temas también desde una perspectiva comparada al texto actual. Así es que desde el 18 de julio podrán participar de forma gratuita en este curso a través de campus abierto de la Universidad de Concepción. Y además, durante los meses de julio, finales de julio y agosto, estaremos compartiendo otras iniciativas de manera de difundir y con ello contribuir a la toma de decisión informada de quienes debemos participar en este histórico proceso. Les saludo nuevamente a nombre de la Universidad de Concepción, agradeciendo que nos acompañen, y entonces deseando que esta sea una muy buena conversación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jimena, por tu saludo que da inicio a esta importante conversación. Y para iniciar entonces este espacio, queremos darle la bienvenida a quien será la moderadora de este webinar, la doctora Alejandra Stern, quien es ingeniero civil, doctora en ciencias ambientales, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería, integrante del programa Foro Constituyente de la Universidad de Concepción y también una destacada ex alumna. Así que, estimada Alejandra, te dejo como conductora de esta nueva jornada del ciclo Conversaciones Constituyentes en el campanero. Muchas gracias, Moira. Se cayó la pantalla. Quiero partir primero presentando a nuestros invitados. ¿Me escuchan bien, cierto? Quiero partir, como les decía, presentando a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a la doctora Gladys Vidal, quien es ingeniero civil industrial, doctora en ciencias químicas y ciencias ambientales, directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería del CRIAM UDEC, además de académica de la Facultad de Ciencias Ambientales. Por otra parte, como ya decía Moira, desde a la distancia, desde Valparaíso nos acompaña el doctor Nicolás Perrone, que es profesor de Derecho Económico de la Universidad de Valparaíso, investigador académico y asesor de gobiernos e instituciones como la OCD, la UNCTAD, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Friedrich Hebert Stiftung. Además, nos acompaña también de acá de la universidad el doctor Cristian Echeverría Leal, quien es ingeniero forestal, doctor en ingeniería forestal, también es director del Laboratorio de Ecología del Paisaje y codirector de la Iniciativa Foresta Nativa y además es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Quiero agradecerles a los tres por acompañarnos hoy día y quisiera dejar ahora, decirles que van a tener para partir cada uno siete minutos para poner sus puntos respecto a qué creen, ¿cierto? Cuál es su opinión respecto al borrador que tenemos de nueva constitución que ya está bastante avanzado, han salido por las redes sociales, ¿cierto? Por todos lados, se han filtrado varias versiones de cómo estaría quedando este documento. Así que, como les digo, yo les voy a cronometrar el tiempo y a los siete minutos los voy a ir interrumpiendo. Partiríamos con Gladys, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, aquí los opositores, vicerectora, un gusto estar aquí y también a quienes nos están siguiendo vía online, ¿no? Yo voy a levantar un PowerPoint muy corto. Quiero hablar desde la vereda de una ingeniera, la que me corresponde estar, ¿verdad? No soy docta en temas de leyes, pero sí quiero mirar desde... No sé si se está viendo bien, Alejandra. A ver si lo levantamos. Está cargando. De nuevo, ahora de nuevo. Vamos a ver si se... Ahora sí. Muy bien. Entonces, quiero hablar de esta vereda de sistema económico y medio ambiente en esta nueva constitución, ¿cierto? Que ya tenemos un borrador. Y quiero partir precisamente con el término de sostenibilidad. Esta sostenibilidad que nos dan los ODS. Y siempre vemos los ODS de una manera plana. Nunca lo estamos viendo desde la perspectiva como realmente están aportando a nuestra sociedad y a la economía. Y fíjense si distribuimos estos ODS. Este es el lanzamiento de un libro que hicimos la semana pasada del análisis ciclo de vida. Hay un capítulo precisamente que está mostrando estos ODS. Y fíjense que la clave y la base de esta pirámide en nuestra tierra son los recursos laterales, en la biósfera. Y específicamente podemos ver allí, ¿cierto? Cuatro ODS que es la base y que es la vida sobre la tierra, ¿cierto? La vida del sistema acuático. Es calidad y cantidad de agua que es el ODS 6, ¿cierto? Es decir, si usamos un agua que la dejemos en la misma calidad para que pueda mantener la biodiversidad en los ecosistemas. Y sobre esto, sobre los recursos naturales, es que podemos construir una sociedad. Y la economía precisamente está arriba, ¿verdad? Cuando miramos esta constitución que se está escribiendo, que tenemos borradores ya más cercanos al final, nos damos cuenta precisamente de eso, que bajo este contexto de cambio climático, bajo este nuevo escenario, que no es un escenario pasajero, que tiene un cambio estructural para nosotros, donde ya tenemos 13 años de sequía, tenemos que pensar cómo construimos, cómo cambiamos esta paradigma, cómo hacemos una transición hacia el futuro para mantener estos ecosistemas considerando esta estructura. Y nosotros vemos también en esta nueva constitución los primeros artículos. Vemos el 1, por ejemplo, y allí vemos claramente los cambios que se nos muestran respecto a constituciones que hemos tenido antes. Y el énfasis que le estamos dando, no solo a lo ecológico, que yo lo he marcado en verde allí, sino a este estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional. Aquí no empieza a aparecer la descentralización. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí también se habla de cuenca. Nosotros en ciencias ambientales enseñamos una gestión integrada de cuenca. Pero cuando empezamos a conversar entre los colegas, nos damos cuenta que no tenemos institucionalidad, o no teníamos, o todavía no la tenemos, para poder construir precisamente esa gestión integrada. En esta nueva constitución claramente está el cambio climático. Esto que yo decía que es el marco, ¿cierto? Que no está, de alguna manera, frenando como veníamos pensando y haciendo nuestras cosas. Como nos viene mostrando que no podemos usar y utilizar, ¿cierto? Nuestro territorio y recursos naturales como lo veníamos haciendo. Y particularmente en el artículo 129 dice que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y el efecto provocado por la crisis climática y ecológica. Y en el inciso 2, el Estado debe promover al diálogo, que quizás esto es lo que estamos haciendo ahora, la cooperación de la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Y estamos hablando de internacional, porque tenemos una sola tierra. Precisamente el Día del Medio Ambiente que celebramos el 5 de junio recién paseado era una sola tierra, ¿verdad? Todos estamos aquí, todos tenemos que, de alguna manera, aportar, adaptarnos a esta nueva relación que tenemos con los ecosistemas. Hay una relación muy implícita con la naturaleza. Nosotros estamos trabajando desde el Centro de Recursos Hídricos para la agricultura, la minería y las comunidades, pero estamos mirando fuertemente los ecosistemas, o sea, no estamos viendo precisamente el sector económico como primero, sino que estamos mirando el ecosistema y cómo desde allí podemos construir. Una relación con la naturaleza que se plantea una interdependencia, es decir, entender que somos seres humanos y que dependemos, cierto, de ella, el agua en nuestro caso, ¿no? Siempre estamos pensando en agua en el centro. Se establecen derechos de la naturaleza también, que podemos discutirlo después. Dentro del texto, en artículo diferente, índole, están presentes algunos conceptos como biodiversidad, ecosistema, sustentabilidad, medio ambiente, educación, algo que es muy importante mirado desde la universidad, pero es una educación para entender el medio ambiente, es una educación ambiental, entre otros. Se establecen los bienes comunes, naturales y su protección. Y los recursos hídricos, se consagra el derecho humano al agua y al saneamiento, esto no estaba antes, lo discutíamos hace como tres o cuatro años atrás, qué debía ser, no debía ser. Bueno, ahora se consagra, el Estado debe garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Existe un apartado para el Instituto de las Aguas, cierto, esto evidentemente es una larga y a lo mejor fangosa discusión que podemos tener entre los que más saben, no necesariamente, cierto, de la que está hablando, en el que encontramos conceptos como gobernanza, cuenca hidrográfica, consejo de cuencas, entre otros. Y se propone la creación de una agencia nacional del agua, cosa que muchos veníamos diciendo que la institucionalidad debía conectarse para poder coordinar mejor este recurso tan preciado que es la base también de la economía del país. Desde CRIAM, solo tres cosas, hemos tratado de aportar a este trabajo que han hecho los constituyentes, hicimos una edición de proceso constituyente con todo el trabajo que hemos generado, algunas conversaciones también que llevamos a cabo en la Universidad de Concepción con los constituyentes, y generamos una iniciativa popular de norma, gobernanza y gestión del agua en el marco de la seguridad hídrica. Y cómo podemos aportar hacia el futuro, cómo podemos proyectar desde CRIAM. Nosotros, aunque evidentemente no fuimos los que aportamos, pero no los que redactamos, coincidimos en una montonera de cosas que estamos haciendo desde CRIAM con esta nueva mirada de cómo nos tenemos que relacionar, nosotros en el caso del agua, con la seguridad hídrica, y miren ahí, cambio climático, en esta nueva palabra la más grande, seguridad hídrica, pero también sequía de certificación, y más chiquitita, aunque nuestro CRIAM dice recurso hídrico a la agricultura y la minería, tenemos la minería, pero pensando en minería verde, tenemos la agricultura, pero agricultura regenerativa. ¿Cómo generamos evidencia científica para ello? ¿Para nuevas políticas públicas en este marco, cierto, de cambio climático? ¿Cómo miramos el nuevo paradigma, educamos en paridad de género, mirando la ruralidad, formando redes y formando capital humano? Creo que eso, en estos siete minutos... Sí, te pasaste un poquito, pero te deje. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Gladys. Súper interesante presentación, cierto, de cómo se abordan estos temas y cómo es un tema transversal a muchas partes de la Constitución, a muchos de los títulos que hablamos de la Constitución. Bueno, ahora nos va a acompañar, cierto, Nicolás Peroné, él es más, él es abogado, así que maneja mejor, cierto, todo este vocabulario más legal que nosotros los más científicos, más técnicos. Así que, por favor, Nicolás, si nos puedes dar tu visión respecto a estos grandes temas que son medio ambiente y economía. Muchas gracias, Alejandra, y gracias por la invitación, y bueno, también gracias a Gladys por su presentación, que me facilita un poco el trabajo, así que gracias. Como hizo Gladys, yo lo primero que quisiera hacer es presentar algunas ideas que pueden permitirnos pensar o en qué términos queremos pensar el proyecto de la nueva Constitución, pero también, como mencionaba Gladys, la necesidad por ahí de repensar la agricultura, como otra forma de agricultura que sea consistente con el medio ambiente y no como cosas separadas. Creo que parte del problema a veces es que en el debate se presenta a la economía como opuesta al medio ambiente, ¿no? O a la economía como opuesta a lo social. Y creo que hay personas que también lo perciben de esa forma, como opuestos, ¿no? Y yo creo que es bueno, como un poco creo así a Gladys, invitarnos a todas y todos a tratar de no hacerlo así, ¿no? De en realidad pensar que son cosas que tienen que ir de la mano y que tienen que formar de alguna manera un círculo virtuoso. Creo que el problema empieza cuando los pensamos como opuestos. Entonces la discusión es cuánto de economía y cuánto de medio ambiente, qué balance entre una cosa y la otra, cómo vamos a mesurar ese balance, cuánto vamos a poner de una cosa que viene como un costo a la otra. Cuando yo doy clases de economía en la universidad, le hablo a los estudiantes de costo de oportunidad, ¿no? Entonces el tiempo es claramente un costo de oportunidad porque estoy ahora con ustedes en vez de, por ejemplo, no sé, estar escribiendo un artículo. Pero creo que es un error pensar que la economía es un costo de oportunidad ambiental o viceversa. Entonces yo creo que lo importante es pensar en el texto constitucional, a veces más allá de la palabra o de la terminología, con una plataforma, como bien mencionaba Gladys, para repensar algunas cuestiones. Cómo se hace agricultura, cómo se hacen ciertas actividades mineras o extractivas, si es que se pueden o no hacer, pero también especialmente eso, no redefinirlas de alguna forma, redefinir de alguna manera la economía en función de otra manera de pensar el medio ambiente. Y creo que es un error la discusión en términos de opuestos. Creo que en alguna medida lo que hace el texto propuesto de la nueva constitución, y es lo que voy a ahora ir un poquito más en detalle, en el poquito tiempo que me queda, es tratar de generar una plataforma para hacer estas redefiniciones. Que como bien decía Gladys, no la pueden hacer solamente abogados o no se puede hacer solamente desde la Convención Constitucional. Es un trabajo luego también para los expertos en las distintas áreas, para utilizando el texto constitucional como una plataforma, redefinir entonces, por ejemplo, la economía en estos términos ambientales, en vez de pensarlo como opuesto. Entonces, si ustedes se fijan en lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, se presenta una obligación del Estado de protegerlos y una limitación, la autorización de dictar regulación para limitar derechos, y eso uno puede pensar en derechos económicos para proteger la naturaleza. Entonces, eso es importante, no es solamente una obligación del Estado de proteger el medioambiente, todos tenemos esa obligación de proteger el medioambiente, ¿no? Y eso significa, por un lado, la limitación de derechos, pero no deberíamos pensarlo solamente si lo vemos en el texto constitucional como una limitación, sino como la redefinición de ciertos derechos. Cuando uno ve, entonces, la sección sobre bienes comunes, no es solamente una cuestión de que vamos a ver cómo limitamos unos derechos, sino cómo los vamos a redefinir, ¿no? El Estado podrá dar autorizaciones para el uso de esos bienes comunes, por ejemplo, el agua. No es simplemente el paso de derechos de aprovechamiento a autorizaciones de uso, sino realmente redefinir lo que es el agua como un recurso, la relación que tenemos con el agua y cómo eso va a ser administrado por el Estado. Creo que es un error pensar simplemente que es otra forma de derecho que igualmente va a estar en tensión, sino que realmente lo que necesitamos es ver cómo se va a redefinir, ahí Gladys nos mencionaba la importancia de las cuencas, entonces es toda una filosofía distinta de cómo lo pensamos. No simplemente darle un poquito más de poder regulatorio al Estado para limitar algún derecho, sino redefinir esos derechos, repensarlo en función de otra visión socioeconómica, ambiental, que creo que es lo que, digamos, la plataforma, la Constitución es una plataforma para poder hacerlo, ¿no? Y creo que es relevante ahí también pensar otras obligaciones de todas y todos, ¿no? Ser muy sensato con el uso del agua dentro de nuestras casas, hay lugares donde, por ejemplo, se ha prohibido la construcción de piscinas, justamente cuando hay falta de agua, en fin. Todo eso también es importante, ¿no? Cuando hablamos del uso del agua y repensar entonces los derechos. En el área de la minería pasa algo parecido, ¿no? El Estado tiene el dominio absoluto de los recursos minerales y podrá dar entonces autorizaciones para su aprovechamiento, incluso para privados, pero aquí nuevamente, ¿no? Se presenta la cuestión, ¿no? Porque al hacerlo tiene que tenerse muy presente el medioambiente, cómo se va a financiar también a pequeños mineros. Entonces es importante el rol ahí de los pequeños mineros, de los pirquineros, y creo que el punto es nuevamente, ¿no? No es solamente la cuestión de modificar algunos, la idea de las concesiones mineras en este caso, sino de repensar cómo es la relación del Estado con la minería y de las personas con la minería, el rol de ese sector económico. Se menciona la necesidad de buscar encadenamientos productivos, no es solamente producir el recurso como un recurso básico, un commodity, sino la posibilidad de poder agregar valor y la posibilidad de que también pequeños actores puedan estar participando en este sector. Y ahí que vemos también, ¿no? La tensión, porque en general son las grandes empresas las que tienen los recursos económicos para hacer explotación de manera, con más tecnología, más sustentable. Y ahí aparece el Estado con la necesidad de ayudar a los pequeños, a los pirquineros, para poder hacerlo también de manera sustentable. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? En vez de oponer minería a medio ambiente, a economía, es cómo podemos redefinir la actividad minera de manera que sea no solamente sustentable en lo ambiental, sino también en lo social, ¿no? Que produzca empleo de calidad y que permita a las personas realizar su vida. Y lo otro, para terminar, si me queda, Alejandra, algún minuto, es mirar... Sí, todavía queda un minuto. Un minuto, entonces. Si miramos el rol del Estado en la economía, ahí vemos también reglas que se pueden interpretar como opuestas y que yo quisiera invitar a las personas a que lo pensemos como algo que puede llegar a operar de manera virtuosa. Si se fijan, el rol del Estado aparece como un rol de solidaridad, de diversificación productiva, economía social y solidaria. Pero después también tenemos que el rol del Estado tiene que estar regido por el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. También tenemos que el rol del Estado tiene que ser eficiente, tiene que usar los recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz. ¿Qué creo yo significa todo esto? Significa que el Estado tiene que hacer todas esas cosas, ¿no? Y no, en vez de verlo como opuesto, en vez de ver a la responsabilidad fiscal como opuesto a la economía solidaria, pensar la responsabilidad fiscal como parte de la economía, solidaria y al mismo tiempo a la economía solidaria como parte de la responsabilidad fiscal. Creo que lo importante es eso. Entonces, pensar en el texto constitucional, en algunas de las cuestiones que aparecen como controvertidas, a veces no como una definición concreta de cómo será, sino como plataformas para pensar cosas que hace tiempo se ven como opuestas, como cosas que pueden unirse, verse de manera virtuosa, y no pensar entonces que hay que elegir entre economía y medio ambiente, sino que se puede tener, como decía Gladys, una agricultura sustentable e inclusiva, una minería sustentable e inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Muy didáctica tu explicación para que todos entendamos en el fondo cómo muchos de estos objetivos van a ser sinérgicos y otros a veces van a estar igual un poco en contraposición y cómo logramos ese equilibrio. Después va a tener que ser el futuro Congreso, si es que se apruebe esta nueva Constitución, cierto que lo logre. Cristian, por favor, tiene siete minutos también para darnos tus puntos de vista. Bien, muchas gracias, Alejandro. También muchas gracias por la invitación. Voy a ir de lleno, cierto, el grano ya Gladys y Nicolás avanzaron bastante con muchos aportes y comentarios. En el año 92, el Río de Janeiro fue la cumbre de Río, en la cual Chile fue un país signatario y participante y se comprometió como parte contratante a conservar y hacerse responsable de los recursos naturales del país. Desde ese momento del año 92 hasta ahora han pasado muchísimos diversos acuerdos internacionales, acuerdos nacionales, hasta que ahora llega el momento, un momento histórico único para el país para poder revertir, para poder detener una tasa de destrucción que nosotros hemos venido estudiando de los últimos 20 años acá en Chile, de los procesos de transformación que ha tenido el país y los paisajes y como también la pérdida de biodiversidad. Esta ecuación que mencionaba justamente Nicolás entre medio ambiente y crecimiento económico creo que no fue resuelta en la actual constitución del 80, sino que más bien se fue superada por la práctica. Lo que vemos hoy en día, nuestros estudios muestran un grado de transformación increíble que han tenido los paisajes del centro sur de Chile principalmente y vemos también cómo el país finalmente superó esos límites de estabilidad de los ecosistemas y de la biodiversidad. Creo que la norma estaba puesta en cierta forma en el 80, pero fue como que fue ignorada, o en realidad no fue vista básicamente en la práctica. Nosotros si vinculamos ahora esta información con estos principios de la sustentabilidad que mencionaba Gladys en este esquema, ¿cierto?, de sustentabilidad fuerte, vemos realmente de que Chile superó los límites de estabilidad y los límites ambientales. Este nuevo enfoque que se plantea ahora de sustentabilidad fuerte, en el cual tenemos los círculos concéntricos uno dentro del otro, lo que nos está diciendo es que la biosfera establece los límites de estabilidad para el desarrollo económico y al mismo tiempo para el desarrollo social. En este sentido, lo que nosotros vemos acá en la Constitución aborda en varios artículos estos principios de la ciencia o de la sustentabilidad. Hay dos ingredientes que son básicos de la sustentabilidad. Una es el balance dinámico contra el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. Y la segunda es la equidad intra e intergeneracional. Estos dos aspectos los estamos mirando acá justamente en la ley, en la nueva Constitución, perdón, y muestra el artículo 127 que, por un lado, por ejemplo, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El artículo 128 una administración ecológicamente responsable y habla dentro de los principios precautorios, principios también de progresión, habla de un principio que habla de solidaridad intergeneracional. Esto sin duda es un gran paso que estamos dando como país de reconocer ciertos principios o ingredientes esenciales de la sustentabilidad que antes no teníamos como país. Además también, dentro de lo que son las regiones y comunas autónomas, habla también acerca de que cada una de estas regiones y comunas tendrá el deber de establecer una política de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Es decir, nuevamente están los dos componentes de lo que es la sustentabilidad. También habla de equilibrio ecológico, habla de dulce racional del agua, como también de los demás elementos de naturaleza. Sin duda, el artículo 57 enfrenta fuertemente los principios de la sustentabilidad que antes no teníamos como país. Básicamente, pasamos de ese enfoque clásico que se nos enseñó de los tres círculos concéntricos en que había una simultaneidad entre la dimensión social, económica y ambiental, pasamos ahora a una visión o un enfoque de sustentabilidad fuerte en que la biósfera finalmente está definiendo los límites de estabilidad de las otras dimensiones. Adicionalmente, quiero abordar también el tema de lo que es la conservación de la biodiversidad. Hemos estudiado que en el centro-sur de Chile, básicamente en las últimas cuatro décadas, se han perdido cerca de un 40 o 60% de los bosques nativos. Aproximadamente un 62% de las especies nativas evaluadas en Chile están amenazadas y más de un 90% de las especies arbóreas evaluadas en Chile están amenazadas. Sin duda, estamos enfrentando hoy en día una crisis de biodiversidad y una crisis ecológica sin precedente. Hoy, diversos organismos, el Convenio Marco Cambio Climático, el Desafío de Bonn, las Naciones Unidas, los ODS, nos llaman a cambios transformativos. ¿Pero cuáles son esos cambios transformativos? ¿Por dónde comienza todo esto? Y nos podemos hacer la pregunta también, ¿cómo adicionamos nosotros nuestros futuros paisajes? ¿Evitamos el colapso de los ecosistemas? ¿O finalmente vemos como simple espectadores que esto sucede en el país? Ha habido un aumento, sin duda, de conflictos socioambientales y estos justamente están en áreas estratégicas del desarrollo del modelo económico chileno. Tenemos la oportunidad hoy día de poder dar realmente un atender estas amenazas que afectan hoy en día a la biodiversidad. No solamente de comprender las amenazas, hoy día la Constitución nos está llamando a atenderlas, a poder realmente enfrentarlas y a poder dar solución. El artículo 103 creo que es muy importante en este aspecto porque llama al respeto y protección de la naturaleza y mantención. Y aquí pongo énfasis. Incluye la palabra restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Desde acá de la Universidad de Concepción, a través de Foresta Nativa y la Autorología de Paisaje, hemos estado enfrentando la restauración de ecosistemas en varias partes de Chile. Hoy en día la Nación Unida nos llama a la década de la restauración de los ecosistemas y la Constitución hace mención explícita a este proceso de recuperar las funciones de ecosistemas que han sido degradados, destruidos o dañados. Sin duda, hoy en día tenemos que proteger la biodiversidad y ahí celebro el artículo 130 que también mencionaba Gladys de ya hace una mención explícita a la biodiversidad. Nuevamente, de los tres conceptos importantes, no solamente de preservarla y conservarla, también de restaurar el hábitat de especies y también hace mención a algo importante que es evitar la extinción de las especies, lo cual no teníamos nosotros en la Constitución de 1980. Sin duda, para ir cerrando la agenda, ¿cierto? ¿Todo ahí el tiempo? Sin duda, ¿cierto? hay un gran avance en este borrador de la Constitución en dos aspectos, desde la conservación de la biodiversidad y por otro lado de la ciencia de sustentabilidad. Plantea grandes argumentos en relación a estos dos grandes temas que hoy en día nosotros, si aprobamos esta Constitución, no deberíamos nuevamente ser espectadores de cómo superamos los límites ambientales del país. Eso, gracias. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a los tres. Ahora, voy a hacer yo una pregunta primero a Cristian y después voy a seguir con la pregunta del público, que acá hacen una pregunta también que de ahí se la voy a hacer a los tres, pero antes de eso, Cristian, como tenemos público de todos lados, de todas las formaciones, si pudieras explicar, hablaste mucho de las funciones ecosistémicas, también Gladys y eso, si puedes explicar en lenguaje común y corriente a qué te refieres con restaurar, ¿cierto? Esto restablecer las funciones ecosistémicas. ¿Qué es eso en palabras comunes y corrientes para que la gente nos entienda a lo que nos referimos? Sí, gracias, Alejandra. Hoy en día hay una disciplina emergente que se llama restauración ecológica, que es más allá simplemente de poder recuperar la composición. Por ejemplo, la forestación, la gente foresta, planta árboles, tú estás recuperando una parte de los atributos ecológicos. Los otros atributos importantes también son las funciones y la estructura. Lo que nosotros queremos abordar o que lo plantea la constitución, ¿cierto? A través de la restauración es recuperar el funcionamiento de los ecosistemas que sean capaces de funcionar y de autoorganizarse ellos mismos como también, y aquí viene algo que estaba ahí por las preguntas, de contribuir al bienestar humano. Si los ecosistemas no funcionan, tampoco pueden aportar con los servicios, bienes y servicios que permiten contribuir al bienestar humano. No solamente entonces es recuperar la composición, es recuperar el funcionamiento de los ecosistemas para que ellos puedan también, ¿cierto?, producir bienes y servicios que son esenciales para el bienestar humano. Muchas gracias, Cristian. Parece que me había quedado pegada. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Quería pasar ahora, preguntan también, no sé cuál de los tres quiere explayarse en eso, que preguntan que si se puede profundizar sobre qué es equidad intra e intergeneracional, ¿qué significa eso? No sé, pues ya hablé yo, pero quizá Gladys. Gladys, No sé, Gladys, si tú quieres, o Nicolás, ¿cuál de los dos quiere explicar un poco qué es eso de equidad intra e intergeneracional? Se habla mucho de justicia, ¿cierto?, en la nueva constitución cuando escuchamos los debates. Yo creo que Cristian, precisamente, que hizo la intervención, pero básicamente, en términos generales, decir, y tú me complementas, Cristian, que cuando estamos hablando en la generación, ¿cierto?, ahora que estamos viviendo, es cómo podemos conservar, ¿cierto?, esta biodiversidad y precisamente estos servicios ecosistémicos que tenemos dentro de la generación que estamos viviendo, pero también, ¿qué ecosistema le vamos a dejar a las generaciones futuras? Si nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a sacar el cobre, que es una de las cosas que se piensa, ¿no?, ¿qué cosa vamos a dejarle, cierto?, de minerales a las generaciones futuras? ¿Por qué no pensamos no solamente en lo que está pasando ahora? Y esto es precisamente la relación que tenemos con la biodiversidad y con los servicios que nos está entregando el ecosistema en desmedio de las generaciones futuras, esto mismo, el agua, ¿no? Si perdemos las estructuras de biodiversidad en nuestros ríos, perdemos calidades de la agua en nuestros ríos, y nuestros ríos o nuestros ecosistemas superficiales se secan, por ejemplo, esos paisajes, los servicios de provisión de agua, ya no lo van a tener las generaciones futuras. Un poco por ahí. Cristian, si quieres tú apoyarme, porfa. Sí, gracias, es un buen tema. Lo que pasa es que el concepto de sustentabilidad habla, cierto?, de capacidad de algo. Entonces, lo que busca el concepto de sustentabilidad es que no se afecte la capacidad de las generaciones actuales en satisfacer sus necesidades que afecten las generaciones futuras, que las capacidades de la generación actual como las capacidades de las generaciones futuras no se deben afectar en suplir sus necesidades. Entonces, hoy día, nosotros tenemos, cierto?, que producir, tenemos que beneficiarnos de la naturaleza, de los ríos, de las montañas, de los bosques, pero eso que no afecte tampoco la capacidad de las futuras generaciones. Entonces, eso se habla de la intra, es decir, que nosotros actualmente no nos quedemos, cierto?, sin la capacidad de satisfacer nuestras necesidades como también las generaciones futuras. Y eso es esencial, es esencial desde el punto de vista de sustentabilidad. y por eso debe conversar el sistema económico con el sistema ambiental. Es decir, lo que estamos haciendo aquí. Muchas gracias a los dos. Hay una pregunta acá que es para Nicolás que preguntan si es posible de construir la economía de tal manera de obtener un medio ambiente más empoderado en todos sus parámetros. Y esto, ¿cómo está relacionado? ¿Hay algo de esto en la nueva constitución? ¿Cómo está? ¿Qué cosas se relacionan? Gracias, Alejandra. Si no les molesta, voy a, vi en el chat una serie de preguntas vinculadas y voy a ver si trato de tomarlas todas juntas. Especialmente había algunas preguntas ahí de cómo compatibilizar, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de trabajo. Hay alguna otra persona ahí que decía, claro, que de alguna manera esto tiene que ver con un modelo extractivo y yo creo que parte, por eso yo decía, la idea de ver la nueva constitución como una plataforma. La nueva constitución no da solución a esas cuestiones porque en el fondo requieren del diálogo entre todas y todos, ¿no? Entre personas como Cristian y Gladys que tienen una expertise extremadamente alto en lo ambiental, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el agua, con otras personas que por ahí están más trabajando en el ámbito de la minería o en el ámbito de otros sectores. Creo que el problema entonces es no tenemos que ver esto como cuestiones aisladas o separadas. Creo que es un error hacerlo de esa forma. Efectivamente verlo como opuesto genera este tipo de discusiones como en distintos salones, ¿no? Como que en un salón se habla de sustentabilidad y en el otro de minería y mientras sea separado esos salones es un problema. Tenemos que generar más diálogo y conversar. Puede sonar un poco como simplista lo que quiero decir pero es como el punto de partida, ¿no? Por supuesto después es más complejo y creo que en parte la discusión tiene que ver con el modelo económico, que el modelo extractivista tiene algunas limitaciones, ¿no? Y no solo Chile, toda Latinoamérica es presa de un modelo económico que tiene serias limitaciones ambientales e incluso sociales, ¿no? Porque para las comunidades que viven cerca de los lugares donde se hacen estos proyectos extractivos también los efectos ambientales son muy fuertes, ¿no? Entonces la pregunta ahí es también creo pensar en la nueva construcción como una plataforma para un cambio económico que permita salirse un poco de lo extractivo. Entonces, a la respuesta de cómo se redefine, yo creo que una economía solo basada en lo extractivo es difícil de conciliar con una economía más verde y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque la transición a la economía verde significa la producción o la extracción de ciertos recursos naturales que después es transformada con tecnología e incluso en otros lugares, eso puede pasar con el litio. Entonces es muy, muy importante tener todo eso presente y lo que realmente significa eso creo que en parte tiene que ser la posibilidad de salir de la extracción como la única forma de creación de valor económico y si yo tuviera la respuesta precisa, clara y que puedo dar en 15 segundos a esa pregunta, no estaría acá con ustedes, debería estar escribiéndola y hacer llegar a las presidentas y los presidentes de la región. Entonces digo, es un desafío que tenemos y creo que lo tenemos que pensar como un desafío y no como algo que se puede responder fácilmente. Muchas gracias Nicolás por la respuesta. Bueno, en ese sentido Nicolás como que abrevió casi todas las que las preguntas que habían y me gustaría así preguntarle yo en cuanto a qué cuáles son los desafíos que ustedes ven si es que por un lado cuáles son los desafíos que ven como países que se aprueba la nueva constitución para poder implementarla y por otro lado porque tenemos las dos alternativas cierto, apruebo y rechazo cuáles ven los que serían los desafíos y los pasos a seguir en ambos casos cuáles son los mayores desafíos sea cual sea la ya sea apruebo o rechazo el 4 de septiembre cuáles ven ustedes los desafíos que tenemos como país no sé quién quiere partir porque vamos a tener unos desafíos si se aprueba vamos a tener otros desafíos si se rechaza voy a abordar algo para comenzar ya si respecto lo que me llama la atención como un gran desafío es respecto a las regiones comunas autónomas porque se propone cierto la idea del desarrollo sostenible y armónico con naturaleza también una administración ecológicamente responsable eso va a demandar capacidades cierto formación de capacidades en las regiones en quienes toman decisiones tenemos que hay también la universidad aportar a eso en formar profesionales sumamente con una visión trans e interdisciplinaria no solamente cierto delimitaba a la una a la unidisciplina tenemos que formar también personas que puedan ir avanzando hacia lo que es realmente una administración ecológicamente responsable qué significa cierto lo que es un desarrollo sostenible qué significa realmente biodiversidad qué significa los servicios ecosistémicos qué ponemos primero el desarrollo económico o primero el desierto en la preservación de naturaleza entonces eso va a ser un desafío que tenemos que avanzar es necesario hacerlo y por qué no mirar también quizás lugares un poquito como Europa cierto que están hoy día me llama la atención quien haría compartir esa noticia hoy día se propuso la unión europea propuso por primera vez una ley sobre restauración para Europa sobre restauración de la naturaleza para Europa nosotros tenemos que hacer cambios transformativos estamos sumamente claros en eso tenemos que avanzar y eso va a implicar formar entonces profesionales en diferentes áreas desde la ingeniería pura hasta la biodiversidad la economía el derecho que aborden estos temas en las diferentes regiones y en las diferentes comunas doy el pase hay mis colegas hay panelistas no sé qué opinan Gladys Nicolás no sé cuál quiere seguir quién quiere seguir ok voy a seguir yo Alejandra a mí también me parece al igual que Cristian estamos en la universidad no Cristian así que siempre nos une el conocimiento y la educación que también está en esta nueva constitución que la educación es clave yo creo que este nuevo pacto todos creemos yo creo que una vez aprobado si es que se aprobara esto parece que todo tendría un trámite rápido yo no lo veo tan rápido yo creo que esta transición probablemente si tenemos desarrollos en regiones no todas las regiones tenemos el mismo desarrollo nosotros lo vemos en investigación la investigación o la generación de evidencia científica desde la universidad está totalmente concentrada en Santiago tenemos un poquito más en el sur Concepción nos jactamos de tenerla también pero claramente los fondos y la distribución está en Santiago y si miramos hacia el norte no hay casi nada si miramos después de Concepción hacia el sur tampoco hay mucho por lo tanto hay un desafío enorme yo siento en la descentralización ¿no? y precisamente coincido con Cristian en cómo vamos a entender nosotros esta construcción y quizás también quiero soñar un poquitito yo yo quiero enseñar enseñar cómo crear valor y cómo construir una economía que no esté basada en los recursos naturales nosotros como personas ya estamos dejando una huella muy importante de nuestra vida en los ecosistemas entonces ¿cómo no generar un valor o generar valores que se transformen en economía y probablemente en beneficio social para la sociedad ¿verdad? pero que no sea solo ¿cierto? en lo que hacemos en este momento que si empezamos a contar todo tiene que ver con agua y todo tiene que ver con suelo y todo tiene que ver con recursos de suelo o lo que está en el suelo o lo que hacemos crecer desde el suelo ¿por qué no buscar otra forma de desarrollarnos? ¿no? la biodiversidad del sur y lo consideramos como turismo por ejemplo pensando en una tierra acotada y que podamos ser un polo de turismo y desarrollaremos otras cosas bueno hay un tema ahí de gas efecto invernadero ¿cierto? las energías la transición energética todo ese tipo de cosas pero no pensar en la misma forma económica que estamos viendo la constitución precisamente habla de sistemas nacionales de educación y todos ellos apuntan a cómo educamos a las nuevas generaciones pensando en los ecosistemas ¿no? pensando en la naturaleza pensando en los derechos de la naturaleza el artículo ciento tres por ejemplo el ciento cuatro toda persona tiene derecho a un buen ambiente sano y ecológicamente equilibrado eso significa si queremos que sea equilibrado hay unas capacidades que no podemos sobrepasar y bien dijo Cristian que un poco ya estaban sobrepasadas pero a lo mejor significa que todos los jóvenes que nos están escuchando ahora que espero que haya algunos pensemos la construcción de nuestro país de otra manera ¿no? crear otras cosas que no voy a decir cuáles porque yo exactamente no soy una docta en esto pero yo veo que otros países se han desarrollado de otra manera separándonos un poquito del uso de estos ecosistemas es un poco Alejandro muchas gracias no sé Nicolás si tú quieres agregar algo no sí muy breve coincidiendo ahí con Gladys con eso con pensar la nueva construcción entonces como ese espacio para reimaginar o para ¿no? y creo que eso es importante y leyendo el chat por supuesto puede haber muchas instancias o muchos espacios pero creo que este es uno bien importante y que realmente el desafío de salir del extractivismo es un desafío complejo para una región que es históricamente vinculada fuertemente al extractivismo ¿no? debemos tampoco pensar que es un desafío menor y que realmente creo que requiere muchas veces ir más allá de los países independientemente y pensarlo como un proyecto regional porque realmente digamos después de décadas o si no siglos de esta economía no es tan fácil salir de una división internacional del trabajo que se intentó fuertemente en toda la región en los años 50, 60 y 70 salir y fue muy complicado entonces no es un desafío menor pero no por eso un desafío que no deba ser intentado ahí alguien ponía en el chat eso no significa por supuesto cerrar las carreras de minería sino simplemente significa vincular a las carreras de minería no solo con la extracción del recurso como tal sino compensar eso como propuestas y proyectos de otra magnitud que dé trabajo de calidad a muchas más personas también el componente de trabajo es relevante la sustentabilidad no es solamente ambiental sino también es social creo que no pensar esas dos cosas juntas también puede llevar a problemas e insistir entonces en eso en una plataforma para reimaginar como bien ahí mencionaba Gladys creo que es importante tener eso muy presente y terminar con eso Muchas gracias Nicolás preguntan acá también en el chat que si las decisiones económicas las decide una persona y las decisiones ambientales otra persona cada uno va a apuntar a sacrificio de la otra el economista que no le afecta la naturaleza y al ecologista no le importa el sacrificio de la economía deben residir ambas decisiones en una misma persona eso preguntan o debe seguir cómo se puede abordar y eso y si de alguna manera esto está abordado en la nueva constitución en la propuesta de nueva constitución no sé si alguno tiene esa respuesta es bastante complicada la pregunta no yo quizás creo que eso es un no sé si se puede resolver 100% en el texto creo que alguien puede llegar a decir que en un lugar está resuelto de una mejor manera que otra pero creo que no es solamente las instituciones en el papel sino cómo van a funcionar en la práctica yo les puedo decir porque he hecho bastante trabajo de campo en eso efectivamente el ministerio de minas o de minería a veces tiene una visión distinta que el ministerio de medio ambiente y después eso lleva a conflictos hasta con inversores que dice pero el ministro de minas o la ministra de minería me dijo una cosa y la gente de medio ambiente me dijo otra como que el estado es inconsistente o lo que sea eso es un desafío para los países para países como Canadá es un desafío para todas no es solamente un desafío que creo que se pueda resolver en un texto sino en la vida de las instituciones entonces por eso yo insisto en que parte de lo que hay que hacer es que no se los debates no se den entre expertos de un área solamente por eso celebro que me hayan invitado muchas gracias a discutir o a conversar con Gladys y con Cristian porque creo que es súper importante y que esas son las conversaciones que necesitamos yo podría hablar solamente con economistas y estaríamos todos de acuerdo pero justamente eso es lo que no necesitamos necesitamos ponernos de acuerdo para que en vez de esas tensiones como decía ahí la discusión podamos estar todos en la misma página y que no sea una ministra contra la otra sino que realmente estemos todos en la misma página creo que es muy importante muchas gracias Nicolás no sé si Cristian o Gladys quieren agregar algo si Cristian igual estaba abriendo el micrófono quería reafirmar lo que dice Nicolás yo estoy completamente de acuerdo de eso Nicolás o sea esto no es unos en una esquina y los otros en otra esquina y tirando así el cordel esto es que la tierra tiene una presión por el cambio climático nuestro nuestra Latinoamérica también además nosotros no estamos construidos total socialmente como probablemente esta Europa o el hemisferio norte por lo tanto tenemos que repensar cierto cómo vamos a proyectar quizás no es el futuro ni siquiera en los que estamos aquí es de los que vienen mucho atrás de nosotros son las otras generaciones pero tenemos que empezar a vislumbrar eso este acuerdo es para eso para caminar a ese nuevo acuerdo o si no es este acuerdo y hay un rechazo que aquí no estamos ni en pro ni en contra ¿no? pero vamos a tener que escribir algo porque ¿quién nos está empujándose al cambio climático? las consecuencias que tenemos y lo estamos viendo en múltiples dimensiones es por aquello por lo tanto la conversa la reflexión ojalá interdisciplinaria es muy importante nosotros vemos en el agua ya un ejemplo clarísimo antes cada uno andaba en el agua agua en la agricultura en la minería en el medio ambiente todos teníamos agua hay más de cuarenta instancias públicas que tienen que ver con el agua algo que todo el mundo está de acuerdo ahora es que tiene que haber una agencia nacional del agua ¿por qué? porque el agua sería como la sangre que se mueve en nuestro cuerpo si no tenemos agua está claro que no va a haber economía pero muchos hablamos y muy fríamente la agricultura pero no olvidar que la agricultura no está comida el noventa por ciento de la energía que necesitamos pasa por la comida que se siembra en la tierra se cultiva y nosotros la comemos en distintos platos en casa por lo tanto no es solo que es de otros que estén haciendo mal es nuestra huella también y entonces cómo acordamos eso para poder a lo mejor no es esta constitución pero es cómo hacemos un acuerdo en que todos miremos lo mismo sin pelearnos ¿me entiendes? escuchándonos pero mirando la evidencia científica para eso estamos aquí los de la universidad para mostrar una evidencia científica ¿no? eso es un poquitito lo que quería decir muchas gracias gracias Gladys Christian tú querías agregar algo sí bien breve quizá coincido plenamente con lo que señala Nicolás y Gladys independiente si se aprueba o se rechaza este borrador de constitución ya nos está cierto empujando a conversar acerca de una visión intra e intergeneracional respecto a lo que es la naturaleza y el desarrollo económico sin esta discusión que tenemos ahora por ejemplo estaríamos quizá todavía mirando lo que hablábamos tiempo atrás con la pregunta que hacían ciertos algunos de los participantes no es que sea como decía Gladys en una esquina cada otra esquina nosotros incluso dentro de la universidad no solamente hacemos clases o charlas con nuestros propios convencidos de nuestras áreas tenemos que cruzar disciplinas incluso yo mañana doy una charla a ciertos magistros de economía en la católica que no saben nada de soluciones basadas en la naturaleza pero tenemos que ya cruzar estas fronteras y tenemos que hacerlo si miramos nosotros desde esa desde esa postura de cruzar nuestras disciplinas ya la mirada a sustentabilidad es la nueva que se llama sustentabilidad fuerte la que mostró Gladys en ese esquema de los círculos concéntricos ¿qué significa eso? de que el desarrollo económico social y ambiental no son simultáneos ya no son simultáneos son complementarios pasamos de la simultáneidad a la complementaridad y dejamos atrás la sustitutabilidad de esas tres dimensiones es decir le quito más a una para poder entonces avanzar en la otra hoy en día las grandes miradas de los grandes países están apuntando justamente a sustentabilidad fuerte y dejando la clásica sustentabilidad que nos enseñaron el colegio la universidad hace 20 años atrás y hay que dar ese paso y ese paso tenemos que hacerlo cruzando nuestras fronteras disciplinares ya no podemos abordar este tema desde un solo adentro de un solo campo ahí está el derecho ambiental aparece economía ambiental aparece cierto las ciencias de la conservación etcétera etcétera así que esta instancia creo que esta conversación es realmente oportuna de poder intercambiar opiniones y que la gente igual sepa de que nosotros desde la ciencia estamos haciendo nuestro aporte también para romper esas fronteras unidisciplinares muchas gracias cristian voy a hacer la última pregunta que viene de facebook y donde preguntan si ustedes conocen de algunos ejemplos de países que tengan una matriz económica amigable con el medio ambiente o que se acerca a este nuevo cierto modelo que se plantea en la constitución no sé quién quiere partir cristian no sé hay varios países que están transitando hacia eso un buen ejemplo son obviamente los países más desarrollados pero también quiero destacar el caso de Sudáfrica que me ha tocado conocerlo por experiencia propia transiciones políticas cierto de discriminación muy fuerte como han ido avanzando a enfrentar una crisis hídrica pero tremendamente más fuerte que nosotros tremendamente más fuerte del punto de vista político tienen que enfrentarlo económico social y ambiental otro caso también bastante interesante de Islandia Islandia como el capital natural es definitivo para lo que es el desarrollo económico al igual que Costa Rica acá cierto Latinoamérica el capital natural es el stock que determina el desarrollo económico donde finalmente los incentivos perversos se clausuran y comienzan los incentivos que promueven exactamente cierto la recuperación y mantención de naturaleza para favorecer algún desarrollo económico un sector económico productivo eso se me ocurre así rápidamente no sé mis colegas ahí Nicolás Gladys sin duda uno no puede decir decididamente un país que es así o es así pero uno puede ver de alguna manera era gesto yo recuerdo yo recuerdo claramente qué es lo que decidió por ejemplo Canadá cuando sus industrias de celulosa ya tenían una tecnología que empezaba a ser obsoleta ellos decidieron tener ecosistemas que pudieran de alguna manera conservar paisaje y pudieran su territorio conservar biodiversidad de ellos ellos han avanzado fuertemente hacia sistemas de monitoreo cierto muy relevante con bioensayo con algunos sistemas de monitoreo que pueda controlar esta biodiversidad para no entrar en términos tan profundos pensando en la naturaleza y ellos lo que hicieron fue cerrar empresa entonces no podríamos decir que a lo mejor fue el país que ha hecho esto y está haciendo una cierto un desarrollo totalmente sostenible porque seguramente hay espacios que no pero yo conozco así ejemplos de ellos y de otros que lo están pensando pero quiero decir algo que es bien importante yo creo que hay una forma de mirar también esto no solamente de extractivismo o de cómo yo creo que hay algo en nuestro ADN y esto lo digo porque probablemente soy la más vieja de este grupo de que cuando yo era pequeña tenía otra forma de mirar la alegría o la felicidad que no pasaba exactamente por tener cosas y no sé cómo pasó de unos años o de dos décadas o veinticinco años o treinta en que parece que la felicidad pasara por tener un alto nivel económico o tener dos autos muchos celulares o mucho de esto mucho del otro probablemente esta nueva forma de desarrollo también pasa por buscar otra forma de relacionarnos y de buscar la felicidad que de alguna manera tiene que ver con otros equilibrios y con los equilibrios también del entorno donde estamos viviendo reconocer que somos parte de esos ecosistemas por no mencionar cultura económica muchas gracias Gladys Nicolás no sé si tú quieres agregar algo gracias Alejandra sí no sé queda poco tiempo y no sé si soy la mejor persona para tener la última palabra pero lo que decía Gladys me parece súper importante a veces se buscan los ejemplos comparados como que fueran la clave para una cosa o la otra y creo que los ejemplos comparados más bien sirven como experiencias de las cuales uno puede aprender y como bien decía Canadá tiene cosas muy buenas pero el sector la gran cantidad de empresas mineras muchas empresas mineras que operan en Latinoamérica son canadienzas y algunas no se destacan por sus políticas corporativas de sustentabilidad o no sé el estado de Alberta también tiene bastantes dificultades que es el estado más fuerte en lo que tiene que ver con el petróleo y otros recursos minero energéticos así que creo que también pensar en lo bueno en lo bueno que hay que el punto de partida no es que hay que salir corriendo a buscar las cosas buenas que hay en otros lugares sino que también hay prácticas de experiencias comunidades también comunidades científicas que tienen conocimiento propio y que puede ser aplicable entonces también rescatar lo bueno lo bueno que se hace en la universidad de Concepción y lo bueno que se hace en otras universidades en Chile no solamente salir corriendo a buscar experiencias comparadas que suelen ser muy útiles pero a veces también pueden llevar a pensar o que es muy fácil porque si lo hace un país vecino debe ser fácil hacerlo o que es muy difícil porque lo hace un país desarrollado del norte con tantos recursos que es imposible para uno poder tener algo así entonces simplemente también pensar en eso en que hay muchos recursos en el país y en la región que pueden ser útiles para esa transformación que hablaba Gladys y Cristian Muchas gracias Nicolás Moira te dejo la palabra Bueno muy bien muchísimas gracias Alejandra muy atento a la conversación que hemos sostenido la verdad que realmente interesante así que agradecerles por supuesto este rico momento siempre el tiempo se hace corto cuando la conversación está interesante y hay tantas cosas que decir así que agradecerles por este espacio de conversación sobre el sistema económico y medio ambiente en la nueva constitución que obviamente lo hemos visto en el chat y en el facebook los distintos comentarios opiniones y el entusiasmo que genera por supuesto en tiempos tan difíciles donde además tenemos que estar informados para tomar buenas decisiones para el futuro de Chile y sus nuevas generaciones evidentemente así que estimada Gladys Alejandra Nicolás Cristian agradecer por esta importante participación de ustedes donde efectivamente reflexionaron sobre la necesaria conjugación que debemos tener verdad para garantizar entre el sistema económico equitativo el desarrollo territorial que genere riqueza para el país pero con un adecuado cuidado de medio ambiente ecosistema sano y libre de contaminación para todas las comunidades y tenemos ahí muchos desafíos importantes verdad que abordar como sociedad bueno nosotros como universidad estamos comprometidos con generar estos espacios de conversación para difundir precisamente los contenidos propuestos para la nueva constitución y así votar entonces informados en el plebiscito del 4 de septiembre que sin duda será un hito relevante para el futuro de nuestro país quiero recordarles que esta conversación fue grabada y quedará disponible desde mañana en la web alumni.dec.cl y también en la web foroconstituyente.dec.cl para que puedan volver a revisar y también compartir con otras personas que hoy día no pudieron acompañarnos quiero agradecer a todas las entidades de la universidad que hacen posible este ciclo al programa foroconstituyente a la unidad de Santiago de nuestra universidad a la dirección de comunicaciones y también a su red alumni también queremos darle las gracias al público que participó por sus reflexiones y preguntas la que sin duda enriquecieron este diálogo esta conversación demostrando que los espacios como estos efectivamente fomentan la participación y que son aportes ¿verdad? que de esta relación virtuosa que se tiene que dar entre las instituciones y las comunidades antes de cerrar el encuentro de hoy quiero invitarles para el nuevo conversatorio en este ciclo de conversaciones constituyentes en el campanil con un un programa especial y que cerrará la primera etapa el primer semestre ¿verdad? de el ciclo de conversaciones que hemos denominado propuesta de nueva constitución en la ruta al plebiscito que desarrollaremos el próximo miércoles 6 de julio dos días después de que todos dispongamos ya de el documento de la nueva constitución y donde hemos invitado a ser protagonistas y a conversar con nosotros a todas las y los convencionales constituyentes que son alumnos exalumnos y exalumnas de nuestra universidad que son 11 convencionales que están distribuidos territorialmente desde en todo Chile y que lo hemos invitado a conversar precisamente para conocer sus experiencias cómo ha sido su trabajo durante todo este año y cómo han construido con la mirada también desde los territorios que representan esta experiencia para crear la nueva constitución así que sabemos que va a ser una conversación intensa muy interesante pero lo que busca precisamente es poder aportar a estar informados y que nos interesa muchísimo que ustedes puedan sumarse con sus consultas y con sus preguntas a través de las distintas plataformas las inscripciones como siempre se realizan en el sitio alumni.dec.cl así que dejarlos convocadísimos y muy invitadas para el 15 días más el 6 de julio a una conversación imperdible con quienes fueron protagonistas directos de este proceso histórico que está viviendo nuestro país así que muy buenas tardes gracias por acompañarnos y nos encontramos en 15 días más muchas gracias Alejandra Nicolás Cladis Cristian también por esta rica conversación de hoy día muchas gracias salud gracias gracias Gracias.